¿Y esa piscinota que vimos, es tuya? No, viene con la casa. Es grande tu casa, José Ignacio. Sí, demasiado grande, diría yo. Y, ¿sabes? Yo la quería así, porque quería aquí mucha gente. Pero me equivoqué. Una vez se equivoca. ¿Y tú te bañas todos los días en tu piscina? No, no, casi nunca. Para serte sincero, casi no acordaba que existe. Si yo fuera tú, si tuvieras esa piscina, nunca saldría de esa agua. Bueno, pero si tú quieres, podemos volver y nos bañamos juntos. ¿Tú quieres? Me gustaría, pero no puedo. ¿Y por qué? Es que le prometí a Dama y a Soli no hacer ningún tipo de esfuerzo. Y si nada... Sí, claro. Entonces, ¿te sientes mal? No, yo me siento bien, yo sí. Pero el médico dice... Sí, sí. Sí, ya sé. Ya sé lo que dice el médico. Y bueno, tenemos que hacerle caso. Yo no quería que Dama supiera nada. Porque ella se preocupa mucho. ¿Tú sabes quién es Dama? Sí, ¿tu abuela? Sí, es mi abuela. Mira, también es como mi mamá. Porque como mi mamá trabaja y trabaja, nunca nos conocimos. Como tu papá, ¿no? Tampoco no lo tengo. José Ignacio, tú que conociste a mi mamá, háblame más de ella.